Ah, 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 ah. Nadie como tú, uh, uh, nunca he visto a nadie en especial. Cuando nos ponemos uh, 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 no te me quiero despegar. Ella tiene un aroma que mata su boca, hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira, paro en la tina pa' ver cuando ella pasa. Ella tiene un aroma que mata su boca, hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira, paro en la tina pa' ver cuando ella pasa. Ella tiene los ojitos que me gustan, me voy en una cuando por el viaje pasa. Ay, nena, mándame tu WhatsApp porque me di cuenta de este rato que tomo tú no hay ninguna. Tenerte es una fortuna, el roce de tu piel debe ser tan tuave como el de una pluma. Seguro te lo hicieras en la madrugada y volvieras y te lo hicieras si tú me pidieras más. Y es que yo quiero llevarte a la luna, ah, ah, quiero esta vez que desayunas pa' hacértelo. Me dieron la verde la fuma, ah, ah, tengo un taco, vengo un pelín pa' los dos. Ella tiene un aroma que mata su boca, hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira, paro en la tina pa' ver cuando ella pasa. Ella tiene un aroma que mata su boca, hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira, paro en la tina pa' ver cuando ella pasa. Cuando cruza por el bloque pone a to' el mundo rápido y yo que soy un tiger me lo pongo clásico Rulay. No quiero con otra nena porque tú eres side, dime dónde yo te busco que no nos vea tu madre. Porque ella dice que soy un delincuente, pero dile que tú te pechate con el gante. Te pones nerviosa cuando me tienes de frente, que esto no es de ahora, que esto es de antes. Y por eso quiero llevarte a la luna, quiero saber tu fantasía pa' hacértelo. En ti ganaría mi fortuna, en la Gucci tengo un feeling hecho pa' los dos. Ella tiene un aroma que mata su boca, hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira, paro en la tina pa' ver cuando ella pasa. Ella tiene un aroma que mata su boca, hace que yo me vuelva loco la nota. Me sube si ella me mira, paro en la tina pa' ver cuando ella pasa. El nene a menazi, Roji. Team Gua Gua Gua. Que lo que, guagua gua. Por el mundo entero, por el mundo entero. Tienes que pasar una llave de la alcaldía. En movimiento paralelo. En que a él y a ellos. Y a Dizon Austin que andan por ahi tambien. La alcaldía, esto flow, esto flow. Que lo que, honguito. El monoco bla. Oyeye, trun. La música